El día de hoy nos encontramos con nuestro amigo tendero Elvis Crespo, quien nos va a contar su experiencia de éxito. Veo que hay una gran cantidad y variedad de marcas nacionales e internacionales. Cuéntame, ¿cómo empezaste con esto de las marcas importadas? Bueno, cuando iniciamos en local empezamos con marcas nacionales. Poco a poco los clientes nos fueron solicitando marcas importadas, el cual tenemos una gran variedad y podemos acaparar mayor cantidad de clientes. De toda la variedad que yo veo aquí, la mía, la favorita es la Corona. ¿Cuál de todas a ti te parece más rica, te gusta más? Bueno, mi favorita en este caso sería Estela, ya que tiene un amargor agradable y mayor nivel de alcohol. ¿Por qué tú recomendarías a las demás personas vender marcas importadas? ¿Cuál es tú, desde tu punto de vista, qué te motiva a decir, ¿saben qué? Recomendamos vender estas marcas importadas. El fin sería poder capturar más clientes, por lo menos iniciar con un CISPAC en tu negocio. Poco a poco los clientes van a ver que tienes ciertos productos o marcas importadas y se va a crear una necesidad continua. Y de toda la variedad que me mencionas y la forma en la que entró la variedad de la marca importada, ¿cuál fue la que tú trajiste? ¿Con cuál iniciaste? Bueno, en el establecimiento iniciamos con Corona. De ahí poco a poco fuimos pidiendo que sea un CISPAC de cada uno para tener el producto helado. Recordemos que un producto helado siempre se va a vender. Entonces el cliente coge, llega, ve el producto, pide una, ya tiene la experiencia del producto y de repente se crea una necesidad continua. Más allá de que el cliente la pruebe, me imagino que tú también las probaste. Claro, obviamente. Tengo que probarla yo y mis muchachos. Si no, ¿cómo van a vender algo que no conocen? ¿Y qué tal esa experiencia? Espectacular. La verdad que mi favorita, como lo seguiré diciendo, es Estela. ¿Qué te parece si la abrimos? Cambiamos, porque la mía es Corona. Bueno, vamos a hacer la prueba. Empecemos. Ahí sí te voy a pedir, de favor, que me ayudes. Esa es la tuya. Permíteme, espérmela. Gracias. Salud. Bueno, nos atendemos. Un placer. ¿Cuál ha sido la marca que más has vendido? Bueno, en base a un histórico, la marca que más vendo es Corona. Pero siempre están como que se pelean la punta, Corona y Estela, Corona y Estela. O sea, las favoritas de aquí. Exacto. Esa es la que más salidas tienen acá en nuestro establecimiento. Entonces, tratamos de que ponemos una promoción puntual en Corona y Estela, pero siempre tenemos un crecimiento en ambas marcas. O sea, los clientes llegan preguntando, ¿sabe qué? Corona, Estela, entre las dos es la disputa. Exacto. ¿Cuál es la importancia acá del establecimiento? Que siempre respetamos el precio de evento oficial. Entonces, los clientes ya saben que van a tener un producto a un excelente precio. Y en cuanto a esta experiencia de marcas importadas, ¿tú qué les recomendarías a las personas para vender este tipo de marcas? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que ellos también accedan a...? En sí, recomendaciones de que sigan los comentarios o las sugerencias del desarrollador que te dicen por qué o cuál sería la importancia de tener, por lo menos, como lo comenté hace un momento, un CISPAC de cada uno. No te piden cantidad o volumen, pero que tengas presencia de marca. Entonces, así siempre a nuestro establecimiento van a llegar todo tipo de clientes, el cual quiera una cerveza tradicional, nacional o quieren una cerveza importada. Ese es el fin, tener por lo menos un CISPAC de cada uno. Claro, y así ellos puedan acceder y comprar la... Exacto, el cliente lee variedad y por lo menos hay clientes que como ve que todo el mundo toma cierta marca, él quiere algo diferenciado. Entonces, te va a pedir una corona o una estela. O sea, gracias a la variedad que hay aquí, podemos decir que eso también tiene que ver con el hecho de que los clientes llegan y de repente quieran una cerveza de probar algo distinto, ellos saben que aquí la van a encontrar. Exacto, la diferencia es como que brindar el servicio al cliente, que el cliente sepa que en este establecimiento vas a encontrar cualquier tipo de cerveza o cualquier variedad. Y cuéntame, ¿por qué te has enfocado en la venta de marcas internacionales? Bueno, a lo que ingresamos a la aplicación manejándola correctamente, podemos aprovechar las promociones. Si nos percatamos, es una de las que mayor rentabilidad nos da. Entonces, así nuestro negocio puede ir creciendo poco a poco. Claro, también hay que tener en cuenta que la variedad del cliente es bastante variada. Eso es lo importante, tener variedad para satisfacer la necesidad del cliente. Listo, estamos muy agradecidos contigo, Elvis, por permitirnos estar aquí, entrevistarte y encontrarnos con esta maravillosa variedad que todos tienen el gusto de poder venir y disfrutar. Muchas gracias por tu tiempo, por tu predisposición y por este agradable momento. Un gusto. Bueno amigos, no se olviden de visitar la sección Mi Negocio, donde podrán encontrar una evolución en sus ventas y también consejos que le puedan ayudar en su negocio. Gracias. 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 Gracias.